Hola, Jeff ¡Ah! ¿Cómo entras aquí, gordo? De hecho, fue muy simple, la puta de tu mamá me dejó entrar Muchas gracias, señora ¿Cómo se llamaba tu mamá? Sí, se apellida Randall, gordo, pero, de nuevo, ¿qué haces aquí? Pues nada, vine a pasar tiempo con mi amigo y... ¡Defecto, Jeff! ¡Dame eso, gordo! Es mi último teclado, MCI-GK40 Estaba en liquidación de 30% de descuento cuando lo compré ¡Es mi precioso! ¡Y tú no tienes derecho a tocarlo luego de lo que le hiciste a mi juguete! Pero con el tema del robot, ¿no aprendiste un poco a compartir con el tema de la mitad y eso? Además, ¿puedo saber dónde lo compraste, por favor? Porque yo también quiero uno Mmm... Está bien, te lo diré Pero luego me debes unas papas fritas y un robot Sí, sí, luego te compro unas papitas y un robot nuevo Y... y... ¿de paso puedo verlo? Solo prométeme que no lo vas a romper cuando lo saque de la caja ¿Está bien? Sí, sí, lo prometo Ahora sácalo porque te haré el amor Bueno, está bien Aguántame que ya lo sacaré y lo conectaré ¡Vuela! ¡Ah, da miedo! ¿Por qué la tecla tiene un arco iris? ¡Pero! ¡Ay, joder! Te dije que no lo rompieras Ni siquiera lo toques Gordo Bueno, está bien Pero no te pongas como loquita Escuchame, amigo Te está ganando una patada bien en el culo Así que lárgate de mi cuarto antes de que te... ¡Ya sabes! Está bien, ermitaño de mente cuadrada Me voy, me voy antes de que me... Me hagas de esas cosas que me hiciste la otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!